¿Ya? ¿Ya puedo? Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias. Bueno, estas Navidades, trabajando. Sí, claro. ¿Vas a poder pasar algunos días con Cayetana? Pero esperemos, ¿no? En el 2011 posiblemente ya... ¡Uy, qué frío hace! En el 2011 ya posiblemente a lo mejor caiga la bola con Cayetana. Pronto. Bueno, ya no sé si has podido ver a Fran hablando en el hola. Me parece que Fran salga a hablar. Muy propio. Dice que va a ser manager de su ex. Traña todo. ¿Tú qué le conoces? ¿Qué te parece todo esto que se ha montado en torno a él del tema de Asparta? Y Patricia Rafa. Cuidado.